Y hola, ¿qué tal clase? Como siempre, sin muchos rodeos, hoy quiero mostrarles la manera correcta para desactivar los comentarios en una publicación de Facebook. No importa si la publicación es una imagen o un texto. Entonces, vamos a ver el tutorial completo para que puedan entender. Creo que seré uno de los que mejor lo va a explicar todo esto. Perfecto, mira, es bastante fácil. Te vas a ir hasta ese perfil donde quiere que no cualquiera pueda comentar tu publicación. Una vez estás ahí, vamos a ir a los tres puntos de la parte superior derecha. Eso desde el sistema Android en iPhone estará en la parte inferior. Vamos a los tres puntos. Como siempre, vamos hasta configuración y privacidad. Y luego damos hasta configuración. Y una vez aquí, vamos a bajar hasta donde dice público y visibilidad. Vamos a cliquear acá en seguidores y contenido público. Una vez ingresamos acá, vamos a bajar hasta donde dice, por aquí, vamos a buscar, míralo aquí, comentarios de publicaciones públicas. Y tú lo vas a tener en público. Esto significa que cualquier persona, no importa que te siga o no te siga, podrá comentar en tus publicaciones. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Pues que elijas la opción de amigos. Para que así, solo esas personas que tú has decidido aceptar su solicitud de amistad puedan comentar en tus publicaciones. Con esto te quiero decir, bueno, yo te voy a dar una opción al final. Quédate a mirarla. Pero para Facebook, de forma oficial, no hay manera de desactivar rotundamente los comentarios. Porque Facebook es una red social interactiva. Entonces, como menos tus amigos sí podrán siempre comentar en tus publicaciones. Entonces, te recomiendo que lo deje en amigos para que así no cualquiera que pueda encontrar tu perfil pueda estar comentando. Entonces, una vez ponemos amigo, vamos atrás y ya desde este momento, solo a tus amigos le va a aparecer la opción de comentar. Los que no son tu amigo, pues van a ver solamente, como puedes ver acá, el botón de me gusta y de compartir, pero nunca podrán comentar. Entonces, una vez teniendo eso claro, de esa manera tú desactiva los comentarios para personas cualquiera, sino que solamente tus amigos podrán comentar. Entonces, ahora quiero mostrarte algo. Vamos a ir hasta nuestro perfil. Vamos a ir hasta nuestro perfil. Y acá también tenemos la opción de cada vez que tú publicas una publicación, siempre y cuando no sea una imagen. Por ejemplo, miren, aquí yo he publicado un hola. El 21 de agosto publiqué un hola. Voy a cliquear en los tres puntos. En los tres puntos. Y me sale una opción que dice quién puede comentar tu publicación. Voy a cliquear ahí. Y si tú pones público, cualquier persona podrá comentar, sin importar la configuración que tú tengas, pues en la que anteriormente hicimos. Y si tienes amigos, solo tus amigos podrán comentar. Mira que aquí, como ya lo pusimos de manera general, que solo los amigos, por defecto toda la publicación que tú hagas vendrá en amigos. Pero si tú quieres que nadie pueda comentar, tú simplemente vas a elegir la tercera opción que dice perfiles y páginas que menciones. Tú la eliges, le das a listo y ahora solo las personas que tú menciones, pues podrán comentar. En este caso no voy a mencionar a nadie y por eso nadie podrá comentar. Si tú quisieras que solo una persona específica comente, cliqueas acá en los tres puntos, le da en editar, publicación. Vas a escribir acá un arroba. Vamos a poner un arroba. Y por ejemplo voy a poner a Robinson Tavares. Y ahora en este momento voy a guardar y solo a Robinson Tavares le va a aparecer la opción de comentar. O sea, de comentar luego a más nadie. Solo a las personas que tú menciones y eliges a tercera opción. Y si tú quieres, no menciones a nadie y nadie podrá comentar. O también puedes ponerte tú mismo acá en arroba tú mismo, tu mismo perfil. Y así te asegura que nadie. Pero si quieres, lo elimina. No dejas a nadie y nadie podrá comentar. Siempre y cuando tú elijas esa tercera opción de solo las personas que tú menciones. Bien, teniendo eso claro, está perfecto. Ahora bien, eso solo funciona para las publicaciones que son texto. Como este hola o cualquier frase. Cuando es una imagen, si dan los tres puntos, no te va a salir esa opción de quién puede publicar. Sino que se va a quedar ya por defecto la que elegimos anteriormente. Que en este caso, solo nuestros amigos podrán comentar. Porque hemos puesto que solo nuestros amigos comenten nuestras publicaciones públicas. Perfecto. Entonces, esto sería todo. Creo que lo he explicado bastante claro, bastante despacio. Cualquier duda, en la descripción estaré dejando más información. Y en la caja de comentarios, respondiendo tus sugerencias. Entonces, esto es todo.